Hola a todos y bienvenidos, el día de hoy quiero compartirles este diseño que hice por el día de acción de gracia pero antes quiero aprovechar un momentico para decirles que espero que tengan un feliz día de acción de gracia junto a sus seres queridos, que bailen bastante, que gocen bastante y muy importante, que coman bastante pero bueno, como podemos ver aquí tengo tremendo arroz con mango formado tengo una variedad de charms increíble, lo mismo nos encontramos una estrellita que un puerquito, que un helado, pero bueno, poquito a poco van a ir entendiendo por qué yo puse todos estos charms juntos y qué representan para mí aquí como podemos ver estoy escondiendo un charm, porque creo que una vez que ustedes lo vean enseguida van a saber de qué trata este diseño entonces nada más y nada menos quiero presentarles mi nuevo charm que es esta preciosura vean qué cosa más linda, vean en las plumitas, los ojitos, el pico, el moquillo la verdad que está precioso, lo que más me gusta de este charm aparte del pavo que está precioso como acabé de decir es la parte de atrás que dice thankful for you, que en español sería agradecida por ti o agradecido por ti, este diseño tiene que ver con el día de acción de gracias por lo tanto todas las cositas que están aquí son cositas por las cuales yo estoy agradecida como por ejemplo la calabacita que representa a mis hijas y bueno, otras cositas que ahora poquito a poquito les voy a ir diciendo el primer charm que tengo aquí es la bandera de Cuba y este lo quise poner aquí porque estoy muy agradecida de ser cubana eso es algo de lo cual yo estoy muy orgullosa todos los días de mi vida al ladito de ese tengo este de aquí que representa, que estoy agradecida por la música porque la música no solamente alegra nuestros días sino nuestra vida este poquito de aquí representa la comida de San Givin por la cual siempre tenemos que dar gracias pero bueno, no solamente el día de San Givin, también cualquier otro día deberíamos agradecer que tenemos comida, ¿no es verdad? pero bueno, este también representa que como yo soy cubana, el día de San Givin, bueno, el día de acción de gracias no es un día que nosotros acostumbramos a comer pavo ni ninguna comida tradicional de los americanos nosotros los cubanos que vivimos aquí en Estados Unidos, usualmente comemos puerco el día de San Givin aunque a mí me gusta hacer pavo, sinceramente a mí me gusta hacer pavo, pero yo lo cocino estilo puerco pero bueno, próximamente tenemos un murano negro escogí el murano negro porque no tengo más color que ponerle, tenía un solo charm amarillo y como a mí me gusta la simetría, preferí el color negro ya que tengo otro que podía poner en esta esquinita pero bueno, el color negro lo puse aquí para llenar el espacio aquí tengo este de Pandora porque estoy agradecida que existe Pandora, ¿no? Pandora me encanta y estoy agradecida de haber encontrado esa marca porque la verdad es que me entretiene muchísimo jugar con los pulsos, hacer los videos, limpiarlos, quitarlos, ponerlos yo imagino que todos ustedes que están igual que yo obsesionados con Pandora entienden de qué es lo que estoy hablando este de aquí es el helado y el helado este, aparte de que estoy agradecida de que me lo mandó una amiguita mía de Instagram estoy agradecida de que el helado existe, a mí me encanta el helado, no solo el helado, también me encanta vaya, todos los dulces habidos y por haber y me gusta también hacerlos los clips que tengo aquí no tienen nada especial, son una parejita como siempre, a mí me gusta poner los mismos clips este charme es el que es de cumpleaños y este representa que estoy muy agradecida de cumplir un año más de vida especialmente ahora que soy mamá por eso lo tengo aquí junto a la calabacita que representa a mis hijas déjenme decirles que ser mamá es algo muy difícil pero es algo de lo cual estoy muy feliz y muy agradecida de haber tenido la oportunidad de ser mamá por eso lo quise aquí en el medio junto al pavo especialmente porque en la parte de atrás dice agradecida por ti también quise poner junto al pavo el leoncito que representa al papá de las niñas porque esta parte del medio es como tal la más importante de mi vida y la más importante de este diseño junto al león tengo este librito con el búho y este para mí representa todas las lecciones que me ha dado la vida todo lo que he pasado, todo lo que he vivido y yo estoy muy agradecida porque gracias a las cosas buenas y las cosas malas he aprendido y he acumulado poquito a poquito la madurez que tengo hoy en día aunque sé que me falta muchísimo por aprender y muchísimo por madurar este de aquí como pueden ver es otro clip este próximo es el café algo de lo cual estoy muy agradecida que exista porque me encanta el café este de aquí es la bolsita de dinero y este para mí representa tres cosas en uno para mí representa el dinero, la salud y el amor son cosas muy importantes la salud es muy importante el dinero también lo es a pesar de que hay personas que dicen que no que el dinero no lo es todo, es verdad pero el dinero es una parte muy importante de nuestras vidas porque sin dinero no comemos, no vestimos, no vivimos y tampoco compramos Pandora y bueno también el amor junto a este tengo otro murano negro aquí tengo la estrellita de Tinkover junto a la bolsita de Pandora y estos charms juntos representan Tink Pandora que es el nombre de mi canal de YouTube y el nombre de mi cuenta en Instagram y también estos dos charms así juntico los representan a cada uno de ustedes porque la verdad es que estoy muy agradecida de que estén aquí de que vean mis videos de que me dejen esos comentarios tan lindos no solamente aquí en YouTube también en Instagram muchos de ustedes la verdad no tienen ni la menor idea pero alegran mis mañanas, mis días, mis tardes, mis noches es increíble lo que un comentario bonito puede causar en una persona y bueno aquí finalmente tengo la estatua de la libertad que este representa que estoy agradecida de vivir aquí en los Estados Unidos de ser ciudadana americana de tener la posibilidad de conocer nuevas tradiciones como lo es el Día de Acción de Gracias y bueno espero que les haya gustado mucho este video que hayan disfrutado que eso es lo más importante que pasen un feliz jueves y celebran un feliz Día de Acción de Gracias muchísimas gracias por estar aquí cuídense mucho y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!